Los trabajos que la empresa constructora subcontratada CIMAR realiza en la vía que corresponde al tramo Macaraz-Aviango-Sosoranga se ejecutan con normalidad. Existen cambios muy evidentes por el trabajo desarrollado a lo largo de este tramo. Los vehículos que transitan se encuentran de manera constante con maquinaria trabajando y volquetes circulando. Cuando no llueve, la vía se presenta en muy buen estado. No hay mayores problemas para los conductores, así lo reconoce don Leonidas Morocho, conductor de un bus de la cooperativa de transportes Unión Cariamanga. Al momento no, cuando llueve sí, cuando llueve sí tenemos los inconvenientes a diario. Efectivamente cuando llueve los conductores que transitan por esta vía deben hacerlo con mucha precaución, ya que se pueden encontrar con varios inconvenientes. Los derrumbos y el material, la tierra que queda sobre el asfalto, patinan los carros, o sea no permite que el carro pueda circular normalmente. Las fuertes lluvias caídas en los últimos días inclusive han dejado incomunicada a la población de Sosoranga de manera particular por los diferentes derrumbes que se han presentado en diferentes tramos de la vía. Anteayer un deslado arriba, de Punta de Piedra para arriba, y no pudo, se quedaron ahí unos chicos. Al otro día que dieron paso. Y por todo esto se hace un llamado a la empresa que ejecuta los trabajos en esta vía. Que nos mejore la situación de la circulación, para todos los vehículos pesados y livianos. Y de todas maneras respecto del invierno, como digo, pues está normal. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez. Gracias.